¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Se viene para aquí este nuevo vídeo, como veis, de nuevo en Roblox, donde hoy voy a transformarme en... Midney el Armadillo. No sé cómo se dice en España y muchísimo menos en Latinoamérica, pero sé que su nombre es Midney el Armadillo. Pero antes chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque sólo así, me ayudaréis a seguir creciendo y por supuesto también seguidme en mis redes sociales que tengo Instagram, tengo Twitter, un servidor en Discord y hago directos en Twitch todos los días de lunes a viernes. Así que, ¿a qué esperas? Para suscribirte también a mi canal, igualmente estaré avisando por Twitter, por Instagram, no, bueno, por Instagram no, pero por Twitter, por la comunidad de YouTube y por Discord cuando estaré en directo. Y ahora sí, ¿por qué no vamos directamente al mapa? Vale, el destino ha querido que vaya directamente aquí, así que aquí encontraremos a ese personaje. Y bueno, vamos a ver si lo encontramos y por aquí no hay absolutamente nada. Vale, esto es un bloque de hielo, parece ser, es como un bloque de hielo que sí, es una zona que está congelada. Vale, o sea que aquí hace un frío de la hostia. Ya veo, este lugar es mejor no entrar ahí porque si entramos en ese sitio nos lleva a otra dimensión y dudo mucho que esté ese personaje en otra dimensión. Vale, es un armadillo. Le gusta la naturaleza, supongo. Aunque este personaje nos puede venir bien pues para directamente ser un guerrero más, para que sea un guerrero más en las filas contra Robotnik. Así que venga, vamos a seguir buscándolo. A ver, a lo mejor tiene una casa por aquí, es decir, a lo mejor él tiene pues eso, una casa, tiene, bueno, iba a decir hijos, pero puede ser, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Vale, esta casa no es. Yo estoy entrando en todas las casas porque claro, yo tengo la prioridad, yo puedo entrar en cualquier lugar, es decir, sin llamar a la puerta ni nada, todo lo contrario. Como llame a la puerta es una falta de respeto a todo el mundo, así que yo entro en las casas como si nada. Da igual lo que estén haciendo, como si están directamente plantando un pino en mitad del salón. Como si ahora mismo hay una persona aquí cagando. Yo puedo entrar perfectamente y olisquear lo que está haciendo. Aunque bueno, olisquear el zurullo. Pero bueno, el caso es que tenemos que seguir buscando porque no está en esas casas. Así que vamos a ver si está en alguna de estas casas grandes. A ver, esta que es un poquito más grande. No, no está aquí. Vamos a ver este. Tampoco está aquí. Vale, no está en ninguna de las casas. A lo mejor está en la mansión. Está de visita en la mansión, ¿no? Porque esta mansión la verdad es que es muy bonita, la verdad. Y vamos a ver si... Vamos a ver si podemos entrar. Ha habido una cosa muy extraña, pero bueno, venga. Vamos a ir corriendo. A ver si podemos entrar en la mansión. Vale. Bueno, ha sido una colección bastante extraña. Pero bueno, ahora sí estamos en la mansión. Vamos a ver si está en alguna de las habitaciones. Porque esto tiene un montón de habitaciones. Aquí no hay nada. No hay nada. Eso sí, se ve mi canal en las televisiones. Si diréis mini palaki, yo no las veo. Eso es porque no estás suscrito. Así que, ¿a qué esperas para suscribirte? Y cuando lo hagas, pues automáticamente podrás ver las habitaciones, la televisión encendida con mi canal. Vale, aquí no hay nada. No sé por qué me he metido en la ducha, la verdad. Pero bueno. Ah, no. Esto tampoco. Aquí tampoco. Porque hay una sala con un montón de camas. Y aquí no hay nada. No está en la terraza. Vale. Creo que es la primera vez que miro por aquí. Y bueno, no he estado. Mala suerte. No pasa nada. Vamos a buscar en la cocina. ¡Wow! Esto es una auténtica locura, ¿eh? Todo lo que hay aquí de comida. Me está dando hambre. Me lo comía todo, ¿eh? O sea, tiene una pintaca espectacular. A ver, ¿puedo abrir esto? Por favor, ¿puedes abrirlo? No, no puedo abrirlo. Vale, no pasa nada. Vamos a salir por la parte de atrás de la mansión, que no está por aquí. Un momento, a lo mejor. Está por aquí arriba. Esto es muy extraño. Porque, bueno, 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 bueno. Son unas escaleras muy grandes. Demasiado grandes, pero bueno, no pasa nada. Se suben y ya está. Vale, por favor, no te líes. No te líes, no te líes. Sonic, gracias. Vale, vamos a seguir buscando. Sonic. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puede subir unas simples escaleras, tío? ¿Unas simples escaleras? Dios. Vale, está empezando a llover. No puede subir unas escaleras simples este Sonic. Pero bueno, es lo que hay. Ya está. Vamos a ir poco a poco. Porque si no, este juego dice no. Y de hecho, ha empezado a llover de cierta forma. Mira, chaval, paso. No me merece la pena buscar. Vale, el problema es que ahora se ha hecho de noche. Bueno, no se ha hecho de noche, pero está cayendo una lluvia interesante. Entonces va a ser complicado ahora encontrarlo. Vamos a ir por otro lado. A lo mejor está de ocio. Está en la ciudad. Está ahí. Dándose una vuelta por la ciudad. Vale, yo lo que quiero es salir de aquí, por favor. ¿Quieres salir de aquí? Bueno, vamos. Vale, ahora. Ahora es... No, no, es Shadow. Este no es. Vale, este no es el que estoy buscando. Vale, vamos a seguir buscando. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Bien, 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 bien. La verdad es que está cayendo una de repente. Ha sido así de repente. Yo creía que había bugueado tanto esto que se había oscurecido todo. Pero no, es porque está lloviendo. Vale, vamos a ir al cine a ver si está viendo una película de... ¡Me lees y yo, sin apuntar! No, no creo. Vale. A lo mejor está viendo la película de Sonic en la película. La película de Sonic en la película. Curioso, ¿no? Pero bueno. No, estaría viendo la segunda parte. O sea, porque todo el mundo se ha visto ya la 1. Pero bueno. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver. Madre mía, esto está súper oscuro. No se ve un cojón. Vale, así que vamos a tener que salir de aquí. Vale. Espérate un momento. Espérate un momento. Porque a lo mejor... Acabo de dar con él. Aquí está, señoras y señores. Midnight de armadillo. Si dices Missing, se busca. Aquí está, chavales. Aquí está. Y ahora podemos transformarnos en él. Y aquí estoy. Soy Midnight el armadillo. La verdad es que tiene un poder bastante fuerte. Yo creía que iba a ser uno más. Obviamente iba a ser un compañero bastante bueno. Pero no me imaginaba que tuviese este poder. Fíjate. El puño este es una auténtica pasada. Voy a lanzarlo otra vez. A ver si puedo. Por favor. Lanza, 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 lanza. Vale, tiene que recargar un poco. Obviamente. Vale. Tiene un poder súper tocho. Esto nos podría venir muy bien. Fijaros. Traca. Madre mía. El puño este podría servir demasiado para poder destruir a Robotnik. O sea, puede que este chico, este chaval, pueda ser la clave para acabar con Robotnik. Bueno. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo por lo que... Por lo que, bueno. Por algo he decidido llamar a este chaval para que se una a nosotros. Porque es muy fuerte. Era muy fuerte. Yo creía que era muy fuerte. Pero no a este nivel. Y es bastante rápido también. Así que perfecto. Así que ya tenemos un compañero más que luchar a nuestro lado. Así que chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recuerda que si ha sido así. Suscríbete. Y activa la campanilla para que te viese de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo. Porque solo así. Me ayudaréis a seguir creciendo. Sígueme también en mi redes sociales. Tengo Instagram. Tengo Twitter. Un servidor en Discord. Y hago directos en Twitch todos los días. De lunes a viernes. Igualmente avisaré cuando esté en directo por Twitter. Por la comunidad de YouTube. Y por Discord. Así que muchas gracias de corazón por haber llegado hasta este punto. Un saludo. Un abrazo. Os quiero un montón. Y hasta la próxima. Chavales. 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 Chavales.